¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar con la consigna número 3 que es nada más y nada menos que compartir temas con mis amigos que ustedes conocen y muy bien Hoy le toca el turno a mi amigo Javier el Chino Retamoso y voy a hacer un tema con él que se llama Ella Chino, y ustedes, espero que les guste como quede todo esto Chino, y ustedes, espero que les guste como quede todo esto Ella contarte algo que nunca te dije antes Ella atrapó mi corazón Ella es la dulce miel que me hizo Sentir distinto a los demás Algo que me hizo cuando estuve a su lado Hoy lo recuerdo Como volvía Sin conocerla Pasa mi vida Ya no me alcanza la razón Ya no me importa mundo sin ella Ella es el cielo Ella es el cielo Ella es el mar Ella es el mar Ella es el mar Del sentido Del sentido a mi vida A mi vida A mi vida Ella es el mar Ella es el mar Y bueno Y bueno, a ustedes también Y nos están moviendo Y bueno Yo 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 Yo